¡Gracias! 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 Es muy difícil i avui estem aconseguint la victoria de moment davant el Sant Jordi. ¡Gracias! 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 ...Sant Jordi, Walter juega la banda para Ruggé, que encara, se marcha muy bien logra entrar en el área no, la saca hacia atrás ...Fuera de juego, balón para Walter Walter que bien la dejó pasar Ruggé, Ruggé para Rosillo puede haber peligro, Rosillo que vea Ruggé, Ruggé que pone balón el punto de penalti y despega... ...se la tira demasiado larga Uy, ojo y gol de Sant Jordi con calidad para Pacheta Pacheta pone un balón magnífico qué clase, qué calidad, abriendo para Ruggé que puede entrar al área número 14, Ruggé se lo piensa Ruggé cede atrás, busca a Rosillo sin embargo, entrega directamente a Rubén Sánchez, Rubén Sánchez para Ruggé Ruggé, Colea, se marcha bien en el recorte mete, una marcha más Rosillo que encuentra bien ojo, ojo que puede llegar, la tiene Ruggé Ruggé que se lo piensa, mete uno en el punto de penalti la baja Maurelo, no había... ...Rosete, sin embargo el balón de nuevo lo desfavorece a Ruggé, hace un magnífico recorte ... 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 El goleador con tres goles Que ahora viene el mayor Ojo que Llabres juega para Galvez Fuera de juego, tardó un poquito